Consigue esta cara coldude gratis en Roblox, para conseguirla, solo ingresa al link que te dejo en descripción y comentario fijado, reclamala ya, ya que posiblemente en un futuro se ponga a Robux, así que consiguiela ya, antes de finalizar el video quiero mandar unos saludos, saludos para. Soy este mi xdgt, para elvin rafael payano erna, para brandon gdr, y para el mega 2815, en el próximo video seguiré con más saludos, no olviden suscribirse darle like y compartir, mucha suerte y nos vemos.